Jajajaja Ooh Lalla Bee Camiones, autos, tractores también Contemos uno y dos Autos De policía azul ¡Uno! Camión Escolar amarillo ¡Dos! Camiones, autos, tractores también Contemos tres y cuatro Camión De bomberos rojo ¡Tres! Auto Pequeño morado ¡Cuatro! Camiones, autos, tractores también Contemos cinco y seis Camión Naranja ¡Cinco! Camión De lados rosa ¡Seis! ¡Sí! Camiones, autos, tractores también ¡Qué diversión! ¡Yujú! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! ¡No! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.